Estalo de golpe y vuelvo a reír. El cuerpo es como levantar en la, digamos, energética china, es tipos de energía. Una ley es que la esencia, que tiene que ver con la sexualidad, esa esencia, que se llama chí, se transforma en energía vital, que se llama chí, y esa energía vital se transforma en energía espiritual. Entonces, este ejercicio que va, es hiper bendigable, lo que hace que nuestra sangre se salva de la chí. Eres oxígeno, lo paso.